¡Alta Joguzmán! ¡Alta Joguzmán, el arquero de Ñubes! ¡Otra vez! ¡Nubles! La tercera vez que trine un match point ¡Balafiera! ¡Balafiera Rodríguez! Un jugador guía, insignia Maximiliano Rodríguez Que volvió por amor a estos colores Será el que va a... ¡Balafiera Rodríguez! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.